Bienvenidos al podcast de Automatización Industrial e EMUG, capítulo 210. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el show de hoy, quiero ver un poco más en detalle el por qué muchos marcos de referencia, frameworks y diagramas de Internet en las cosas aplicadas a la industria. Aparece la conexión entre IT y OT y esto es una buena señal. Vamos a ver por qué. Recuerden también que estamos en distintas plataformas. Se emite este contenido. El podcast está en Evo, Spreaker, Spotify, Apple Podcast. Todos invitados a que nos dejen sus valoraciones y sus comentarios. Bueno, comencemos entonces. Lo primero es, bueno, ¿por qué llega este tema del podcast? Normalmente doy unos entrenamientos. Bueno, tengo distintos entrenamientos. Ustedes yo creo que ya conocen el tema de mi plataforma online. La membresía exclusiva de la membresía exclusiva de la membresía exclusiva de miembros. Ese es un escenario. Y el otro es que acá en la ciudad de Cali oriento unos diplomados especialmente enfocados al IOT aplicado a la industria, la industria 4.0. Y en el desarrollo y en el avance normal de la temática de los diplomados, pues uno utiliza distintos esquemas y es muy recurrente en los esquemas que se conectan y se relacionan el OT con el IT. ¿Y OT qué es? Son tecnologías de operación. Eso es lo que significa esa sigla. Y el IT son las tecnologías de la información, que esas sí ya han estado muy presentes y tal vez las identifiquen con mayor facilidad. Son más usuales, más comunes, mientras que OT, como es mucho más del tema de infraestructura e industria, casi no están muy sonadas y llegan en este tipo de diagramas. Eso es una buena noticia porque evidentemente muestra una tendencia y es la integración. Es una señal de que estamos en un punto en donde se está generando integración. ¿Integración de qué? Precisamente de tecnologías y que la información que está generada en distintas áreas pueda fluir de un lado a otro. Esta integración ya existía y siempre lo digo, la industria 4.0 no es el punto en donde traiga a nuestro sector la posibilidad de integrarnos. Hace rato la pirámide de automatización industrial define que las señales que están en campo, desde variables de procesos, pueden llegar hasta una ERP. Y un sistema de gestión empresarial está considerado arriba donde están las tecnologías de la información, donde están los computadores, donde están las redes de computadoras, donde está intercambio de información a través de bases de datos, distintas aplicaciones haciendo consultas. Esto es muy fuerte a nivel de estrategia de negocio porque es la gestión del mismo y en la parte baja de la pirámide de automatización es donde están precisamente en la parte baja intermedia los protocolos, las redes industriales. Todas las maneras que se tienen para que el hardware de industria pueda compartir sus datos, eso serían las tecnologías de operación y sería la infraestructura de operación. Entonces pensar en una integración ahora en este momento y decir que es exclusiva la industria 4.0 no estoy muy de acuerdo, ya hace rato la teníamos. Lo que sí estoy muy de acuerdo es que en este momento tenemos formas distintas y alternativas de generar esa interconexión de la información. Eso es lo que trae internet en las cosas, nuevos protocolos, unos nuevos esquemas, maneras diferentes de poder compartir y acceder a la información. Que podría estar local o podría estar en la nube, eso ya depende qué esquema se esté manejando. Por lo tanto OT está relacionado con lo que ocurre en planta, con lo que ocurre con las tecnologías encargadas de hacer que todas esas maquinarias operen, de que las líneas de producción estén controladas y haciendo su labor, generando, produciendo. Y TI pues está en el sector de las computadoras, en el sector de gestión, en el sector de la administración y la interconexión de todas estas aplicaciones en base de datos de manera local o hacia la nube, trayendo y enviando información hacia la nube. ¿Cómo se está generando esa interconexión? Pues es un buen punto. Estamos llegando a utilizar herramientas y tecnologías y hardware que nos permiten llegar a generar esa pasarela. Formas habituales, pues un esquema muy habitual es utilizar APIs. Es decir que las APIs, las APIs redes que vienen tanto del mundo de las aplicaciones sea una manera de pedir información y intercambiar información entre los dos mundos, implementando métodos como GET y PUT, bueno los métodos normales de HTTP. Y las APIs serían una buena opción. Está también MQTT que lo utiliza mucho el mundo de Internet y las cosas. MQTT es un protocolo también que permite que nuestras tecnologías de industria puedan ir directamente a colocar sus datos en un bróker que podría estar en la nube o que podría estar también en una infraestructura local. Y otra opción que está ahí latente, que es una posibilidad, es OPC UA. Entonces, formas y herramientas y esquemas nuevos están llegando y se hace como más presente y visible que OT, operación y tecnologías de la información se interconecten. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con el IoT aplicado a la industria. Es muy clave y estratégico ese modelo porque casi que estamos saltando desde información que está en campo directamente hacia la nube. Si llegamos a un bróker que está en Amazon y esa información viene de un transmisor de presión de nivel, pues directamente estamos llegando en un nuevo modelo. Pasamos de una información o una parte de instrumentación y ese dato ya se está compartiendo allá en la nube. Posiblemente para hacer gestión, registro, visualización, analítica, alimentar un modelo para el tema de inteligencia artificial. Bueno, hay muchas posibilidades. Esos son realmente los puntos claves de OT e IT que tienen en común. Pues son bien distintos porque en el mundo de IT se generan muchas actualizaciones y una dinámica más fuerte enfocada al tema precisamente de estar generando actualizaciones tecnológicas e implementaciones de una manera más rápida. En el tema de OT no es así. Las dinámicas son un poco más lentas. Entonces el enfoque es más hacia la estabilidad, el servicio sostenido en el tiempo y estar generando como ese tipo de cambios de actualizaciones pues no es muy viable porque lo que uno está buscando precisamente es que las cosas funcionen y funcionen durante mucho tiempo y a veces ese enfoque de alguna actualización pueda generar una parada, pueda generar unos cuantos minutos o a veces pueden llegar a ser horas de hacer ajustes y reconfiguraciones que no se puede uno permitir ya a nivel de producción. Entonces hay como unos limitantes propias de cada escenario pero lo importante aquí en el podcast y en el punto de hoy es que estamos hablando de interconectividad. Vamos a poder pasar de forma transparente una información de un lado para otro. Ahí les doy como esos tips. Recuerden que este podcast es diario y la idea precisamente es estar alimentando esa inquietud por crecer, por aprender y por estar actualizado, ganar vocabulario, tener terminología y evidentemente estar midiéndole un poco el termómetro de lo que está ocurriendo con la industria 4.0 y el IOT aplicado a la industria. A todos invitarlos a que se pasen por mi página web. Recuerden que pueden llegar a ella en www.eymuc.co y ahí van a encontrar recursos, información clave, especialmente la motivación para que empiecen la generación de skills en un sector en el cual yo comparto mis habilidades y mi experiencia que son las comunicaciones industriales, el IOT aplicado a la industria y precisamente las posibilidades que tenemos de interconectar estos dos mundos, las tecnologías de la operación y las tecnologías de la información. Pásense entonces por mi página web. Hay un curso gratuito que se llama Tecnologías Claves para la Industria. Allí en la home van a encontrar el botón. Dan sus datos y a la vuelta de correo pueden recibir este entrenamiento y arrancan su curva de autoformación. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Que tengan un feliz martes. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.